La Bruja Loca La Bruja Loca de Volver con su risa infernal Volaba en su escoba bajo la luna sin igual En su cueva deshabitada ningún ratón se atrevía a entrar Porque su magia oscura todo lo podía aplastar Dicen que por las noches en el aire comenzaba a flotar Aterrizar en las montañas era su forma de llegar Con su limpia encendida buscaba almas para asustar Y en el pueblo de Volver nadie podía escapar La Bruja Loca de Volver con su risa infernal Volaba en su escoba bajo la luna sin igual En su cueva deshabitada ningún ratón se atrevía a entrar Porque su magia oscura todo lo podía aplastar Dicen que por las noches en el aire comenzaba a flotar Aterrizar en las montañas era su forma de llegar Con su limpia encendida buscaba almas para asustar Y en el pueblo de Volver nadie podía escapar La Bruja Loca de Volver con su risa infernal Volaba en su escoba bajo la luna sin igual En su cueva deshabitada ningún ratón se atrevía a entrar Porque su magia oscura todo lo podía aplastar Pero un día un joven valiente decidió enfrentar A la Bruja Loca que a todos quería asustar Con una linterna en su mano y coraje en su corazón Se adentró en la cueva sin temor a su maldición La Bruja Loca de Volver con su risa infernal Volaba en su escoba bajo la luna sin igual En su cueva deshabitada ningún ratón se atrevía a entrar Porque su magia oscura todo lo podía aplastar El joven logró deshacerse de la Bruja Podrida Y Volver volvió a ser un lugar de vida Pero en las noches oscuras aún se oye su voz La Bruja Loca de Volver que a todos atemorizó La Bruja Loca de Volver con su risa infernal Volaba en su escoba bajo la luna sin igual En su cueva deshabitada ningún ratón se atrevía a entrar Porque su magia oscura todo lo podía aplastar